Descubre los 5 motivos para jugar la isla de los gatos, el juego de mesa más divertido. He estado jugando al juego de mesa Ludilo, taco, gato, cabra, queso, pizza y definitivamente, es uno de mis favoritos. Es perfecto para jugar con amigos o en familia, ya que es muy fácil de entender y muy divertido. Además, es muy educativo, ya que ayuda a mejorar la memoria, la coordinación y la atención. La calidad de las cartas es excelente, y el diseño es muy colorido y llamativo. Definitivamente lo recomiendo como regalo para niños mayores de 8 años. El juego de mesa Catan de Debir es el perfecto para divertirse con amigos y familia. La dinámica del juego hace que cada vez sea diferente, lo que lo hace muy entretenido. Es un juego de estrategia que requiere pensar en tus movimientos, y en cómo afectan a los demás jugadores. Además, el diseño y las piezas son de excelente calidad, lo que hace que dure mucho tiempo. Cada partida es emocionante y siempre acabas queriendo jugar una más. Definitivamente, recomendaría este juego a cualquiera que quiera pasar un buen rato. Compré el juego Debir, Catan Plus para jugar con mi familia y realmente estamos encantados con él. Es un juego de estrategia que te reta a construir, y obtener recursos para avanzar en el juego. Lo mejor es que esta versión incluye ampliaciones para hasta 6 jugadores, lo que nos permite jugar con más amigos o familiares. La calidad de los componentes es excelente, y las instrucciones son claras y fáciles de seguir. Recomiendo sin duda este juego para cualquier amante de los juegos de mesa y de estrategia. Recientemente adquirí el juego de mesa de Island de Asmodé, y debo decir que ha sido una experiencia muy divertida. Este juego en español es perfecto para aquellos que les gusta la estrategia y estar en constante alerta. La dinámica de juego es sencilla e intuitiva, lo que permite que hasta 4 jugadores puedan disfrutar al mismo tiempo. Es muy interesante tener que proteger tu isla mientras al mismo tiempo intentas sabotearla de tus oponentes, por lo que se convierte en una carrera constante donde el ganador es el que mejor juega sus cartas. El juego de cartas viernes de Edge Entertainment es un juego de estrategia muy divertido y adictivo. Me encanta la variedad de cartas y las diferentes opciones tácticas que ofrece. Es fácil de aprender y jugar, pero tiene suficiente profundidad para mantenerme interesado incluso después de múltiples partidas. Además, el tamaño compacto del juego es perfecto para llevarlo a cualquier lugar y jugar con amigos o familiares en cualquier momento. Lo recomiendo altamente a cualquier fanático de los juegos de mesa y de estrategia. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.